Quiero vivir aquí contigo, aunque no hay razones, están muertas. Quiero vivir aquí contigo, pero ya no hay acciones correctas. Y eso en realidad, me deja en tus pechos volar. Quiero vivir aquí contigo, pero hay distracciones diversas. Quiero vivir aquí contigo, mas ya se que tu, te alejas. Y eso en realidad, me deja en tus pechos volar. Hola 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 Hola